Muy buenas tardes, vamos a comentar el segundo anuncio más gordo de ayer, por supuesto, después del gran anuncio de Victoria 3. Y es que han anunciado la primera gran expansión para Crusader Kings 3. Y para que os hagáis una idea general de qué es esto, obviamente el precio es bastante grande, son 30€, entonces habrá que ver si merece la pena eventualmente o no. Está prevista que se lance a finales de año, o sea que antes deberíamos tener el parche azul, que como ya sabéis es gratuito. Y pues hacia finales de año debería lanzarse, en torno a cuando ya haya hecho un año el juego y tal. Entonces para que os hagáis esa idea no es una expansión que se centre en una zona en concreto, esto es algo muy lejano a lo que teníamos en Crusader Kings 2. O una cosa en concreto, es algo que nos va a valer en todas las partidas, aparentemente, y es básicamente la corte real. No me gusta mucho el nombre del DLC, se llama Royal Court, la corte real obviamente es representativa del contenido que es el DLC, no me malinterpretéis, pero creo que no me termina de gustar porque siendo que existe la Royal Edition, esto va a dar confusión a los jugadores y no sé cómo lo han pensado esto. A muchos no se la dará, ¿no? Porque todos estáis muy informados y tal, pero coño, alguien se va a liar con esto seguro, ¿no? Entonces, eso es la única perrita que le veo en este aspecto. Y vamos a echar un vistazo a lo del DLC porque hay cositas que me han sorprendido bastante, ¿vale? Hay un diario de desarrollo, lo vamos a ver todo, ¿vale? Vamos a las características principales del DLC, por supuesto, habrá diarios de desarrollo de todo esto que nos tallarán mejor el contenido y nos animarán un poco o nos llevarán un poco por el camino de si pensar que esto nos puede merecer la pena o no, ¿vale? Pero es algo muy distinto a lo que podíamos esperar para crucer Kings 2, ¿vale? Ahora lo vais a ver. ¿Cómo gobernarás cuando tus súbditos acudan a ti con sus quejas? Erigir la corte más grande de todo el mundo quizá complazca a tus vasallos y atraiga a la gente interesante, pero también proporciona a tus cortesanos descontentos un lugar donde encontrarte. Toma decisiones que apaciguen los ánimos en tu reino e impresiona a los visitantes con tu colección de obras de arte y reliquias. La expansión Royal Court de Cruiser Kings 3 incorpora nuevas maneras de interactuar con los personajes de tu reino o imperio e introduce cambios importantes para el sistema cultural del juego, pues añade más dinamismo y fluidez histórica. Vale, esto es una de las cosas que más me hipea, el sistema cultural. Ahora vamos a hablar un poquito más de ello, pero esto tiene una pinta acojonante, ¿vale? Y si veis el tráiler, pues son personajes en una sala haciendo de todo, es muy divertido, ¿vale? Pero la idea es que con esta expansión aquellos personajes que sean reyes o emperadores tienen acceso a una sala especial, que es su sala del trono o su sala de la corte, como lo queramos ver, y ahí van a pasar cositas, ¿vale? Ahí vamos a poder interactuar con otros personajes, van a ir viniendo otros personajes, con sus movidas, pues nos van a querer asesinar, nos van a traer regalos, nos van a proponer cosas... Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Más lentamente. En primer lugar, el salón del trono. La representación visual de tu corte reflejará toda la majestuosidad y el prestigio de tu dinastía. Es decir, elemento cosmético, ¿vale? Elemento cosmético con implicaciones de gameplay, en el sentido de que una corte muy rica, muy prestigiosa, muy lujuriosa, hay muy lujuriosa, muy lujosa, ¿vale? Pues va a traer personajes de mayor calidad, ¿no? Y entiendo que va a cambiar visualmente cómo es la corte. Lamentablemente no hay ninguna imagen, chicos, ¿vale? O sea, yo os la enseñaría, sin duda, pero es que no hay ninguna imagen de cómo se va a ver esto dentro del juego. Pero en principio, la idea es eso, que se haga una nueva ventana en la que es nuestra corte y tenemos, pues, esas cosas, ¿vale? Presidencia de la corte. Interactuamos con vasallos y cortesanos cuando acudan a ti para contarte sus problemas y necesiten un dictamen real. Esto es una interacción nueva, ¿vale? Tu personaje puede decir, convoco a la corte o voy a presidir la corte, no sé cómo se llamará en español definitivamente, en inglés es hold the court, ¿no? En plan convocar o llamar a la corte o proclamar la corte, no lo sé cómo será exactamente. Y básicamente, pues ahí convocas a todos tus vasallos y cortesanos, acuden a esa sala y nos cuentan sus problemas y si necesitan un dictamen real, ¿vale? Esplendor, aquí hablo un poco, aquí es un poco el término cosmético, creo que es bueno, ¿vale? Esto en plan, es una parte importante de Crusher Kings 3, creéis que no, las cosas visuales, rollo el sistema de creación de personajes, lo peta mucho, por ejemplo. Mejora la calidad de la vida de la corte con adornos lujosos y buena comida, lo que también servirá para impresionar a tus rivales de tener invitados con mayor estatus. Vale, si aún no lo habéis, aún no habéis llegado a la conclusión, vuelve el sistema de objetos de Crusher Kings 2, con esto, ¿vale? Va a haber distintos elementos, como adornos, comida, armaduras, yo que sé, trofeos de caza, vuelven, ¿vale? Eso nos va a servir para impresionar a los rivales y atraer a invitados de mayor estatus. Personas inspiradas, los artistas, artesanos, pensadores, talentosos pueden trabajar en nuevos proyectos para proporcionar tesoros y artilugios en la corte, ¿vale? Como veis, de momento es un DLC que apela más al sentido, creo que es acertado, ¿vale? En el sentido de que encaja muy bien con lo que es Crusher Kings 3, porque no es solo un juego de estrategia, también es un juego de rol, interacción de personajes, sin ser un simulador, no es. No es un Lost Sims, no es un Lost Sims medieval, pero sin duda esto encaja un poco en lo que es Crusher Kings 3, o sea, a mí me encaja mucho. Obviamente no es un DLC full testosterona que digas, oh, wow, tío, las hordas mongolas, no, la gran expansión de las hordas mongolas, tío. Me pongo a tope, no es algo así, ¿vale? Entonces quizá, esto, a ver, sinceramente, quizá esto no apele a muchos de vosotros, pero yo de momento le doy el voto de confianza de que me encaja con lo que es Crusher Kings 3. Puedo hacer el juego mucho más divertido y darle más capas de profundidad y mecánicas, que es algo que a mí me hacía mucha falta. Y desde luego, aún sabemos realmente poco, ¿no? Entonces, por lo menos, esta expansión a mí me llama la curiosidad, ¿vale? A mí me pica la curiosidad. Ya digo que no es una expansión que de primeras digas, ostras, es lo que estaba pensando para Crusher Kings 3, ¿no? Pero, joder, se entiende, ¿no? Y tiene sentido que vayan por aquí. Y ahora las culturas, esto pinta muy bien. En primer lugar, culturas híbridas, sácale partido a un reino multicultural y desarrolla un nuevo estilo de vida especialmente adaptado para tu población y geografía. De locos. O sea, en la previa estábamos hablando con Josep de que molaría, por ejemplo, que tu reino evolucionara. Por ejemplo, imagínate que tienes Hungría y tienes Italia, ¿vale? Históricamente, en España, vale, esto no quiero entrar a detalles, pero imaginaros un poco lo siguiente, ¿vale? Imaginaos que en España, pues yo qué sé, tuvierais las culturas de Castilla y Árabe, ¿no? Culturas distintas. Entonces, esos reinos, por el devenir histórico, se acabaron juntando y eventualmente dio lugar a una nueva cultura que sería la española. Vale, no entremos a detalles de esto. O sea, vamos a pronunciar el supuesto de que esto es así de forma tajante. Pues imaginaros que en Crusher Kings 3, tú por cómo juegas y llevas tu partida, tienes el reino de Hungría y tienes el reino de Italia. Y llevas muchos años, muchos, muchos años gobernando el reino de Hungría y el reino de Italia. Y decíamos, tío, ¿no molaría que ahí surgiera una nueva cultura con sus propios hombres de armas, con acceso a innovaciones únicas para ellos y cosas así? Y esto lo habíamos hablado, tío. Y literalmente lo introducen con este DLC. Sácale partido a tu reino multicultural y desarrolla un estilo de vida especialmente adaptado a tu población y geografía. De locos esto. O sea, esto hay que ver cómo lo implementan, pero sobre el papel a mí me pone súper erecto, tío. En plan, esto es la polla. Si lo implementan como pensamos que lo van a implementar, mola un huevo. Aparte, ahora lo vemos, si no, pero en la presentación dijo el director como que han revoqueado mucho las culturas en el sentido de que ahora una cultura la compone en varios elementos, como el lenguaje o la tradición, si no me equivoco. Y bueno, finalmente, divergencia cultural. Rompe lazos con tu cultura tradicional y adáptala para que se amolde mejor a tus aspiraciones. O sea, vamos a poder jugar mucho más con las culturas, que es algo que era simplón. Seamos sinceros, era simplón en el CK3. Estaba bien, ¿no? En el sentido de que tú, por ejemplo, conseguías buena parte de una cultura y... Y conseguías buena parte de una cultura y ganas acceso a sus tropas, en algunos casos. No en muchos ni en todos. Pero eso molaba, ¿no? Y ahora tiene pinta de que va a ser todo mucho más dinámico, mucho más... Joder, es que esto puede hacer de Crusher Kings 3, típico elemento que lo convierte luego en un juegazo, ¿sabes? Elementos dinámicos que no dependen tanto del jugador y que se sienten como más de simulación. Es brutal, tío. Vale, vamos a echar un vistazo al diario de desarrollo, no creo que nos cuente nada nuevo. Creo que en la presentación sí que dijo como algún detalle más, como que había nuevos elementos de las culturas. Bueno, en fin, esto es algo nuevo para las series, para la marca de Crusher Kings. Un área que queríamos mejorar durante mucho tiempo. Vas a tener a tu gobernante en la interfaz y vas a tener tu reino en el mapa. Pero que lo desconecta realmente, ¿no? Bueno, ahora podrás ver a tu monarca en su trono realmente gobernando en este DLC. Los reyes y los emperadores harán acceso a la corte real. Una sala del trono donde los vasallos leales, interesantes, se pueden reunir. En el tráiler se veía que alguno te intentaba asesinar. Entonces entiendo que alguno, aunque sea leal, te puede intentar dar gato por liebre, ¿vale? Donde los artefactos gloriosos pueden ser mostrados. Vuelven los artefactos, chicos, vuelven los objetos. Y donde el gobernante puede convocar a la corte para lidiar con los problemas y los deseos del reino. O sea, que el reino también se va a sentir mucho más vivo. Porque de alguna manera vamos a conocer a la gente del reino, ¿no? Vamos a sentir que no es un reino, ¿sabes? O sea, que no hay nada que los conecte realmente. Que es lo que dice un desarrollador al principio. De forma similar a los antiguos gobernantes de antaño, a los bacanes monarcas de antaño. Nos miran, primo. Si alguien entiende esa referencia, es la polla. Puedes aspirar a tener la corte más grande del mundo. O sea, que también va a haber como un elemento de pique con otros gobernantes. Esto para las partidas multijugadas puede ser curioso. O quizás simplemente vivir a las expectaciones, pues a sentir por los tuyos. Nadie respeta a un monarca que huela mal, ¿no? Aquí algo que me interesaría, supongo, es que el juego... A ver, que esto lo doy por sentado, porque el juego como que tiene en cuenta estas cositas hasta ahora. Bueno, que si un monarca es humilde, pues la corte se adapte un poco a eso. O sobre todo, si la religión, pues, invita un poco a la pobreza, a no ser muy lujoso, etc. Pues que lo representen los monarcas. Espero que no sea siempre un pique y que no sea inherentemente mejor. Siempre tener la mejor corte, aunque da un poco la sensación de eso, ¿eh? Con la corte real queremos que te sumerjas en la vida de un gobernante medieval, dejándote tomar las riendas y experimentar la gobernanza de primera mano. No solo podrás ver a tu gobernante ocupar el mismo espacio que tu familia y sus vasallos, sino que también tendrás la oportunidad de jugar con muchos nuevos sistemas, ¿no? Financiar proyectos, gastar dinero en amenidades, resolver problemas entre los cortesanos, poner a payasos... Vuelven un poco, quizá, los títulos honoríficos, quizá, porque esto también lo habló Josep Ayer y Buena Predict. ¿Cómo gobernarás tu reino? ¿No? Nos dice por aquí. Bueno, en fin. Y que es un gobernante sin vasallos su gente. Dice, después de todo, alguien tiene que pagar los impuestos. Pues, de forma similar a las FES, las culturas van a ser mucho más interesantes y maleables. Todo en línea de nuestra visión de libertad para el jugador y de que haya progresión. Las culturas tendrán diferentes tradiciones, diferentes opiniones unas de otras. O sea, va a haber piques entre culturas. Va a haber pique castellano-francés. E incluso cambiar con el tiempo. Ya no habrá culturas estáticas y similares. Queremos darte al jugador la libertad y la posibilidad de que le des forma a tu propia cultura y guiarla sobre su progreso de formas excedentes. Esto, chicos, en serio, ¿eh? Como clave en esto, Crusader Kings 3 pega un salto de calidad. ¿Qué flipas? O sea, brutal. Es que esto para mí me parece una locura, tío. Que tú crees tu cultura fantástica cuando ya estás creando tu reino fantástico. Es que le da una capa de inmersión brutal, tío. O sea, porque ya no vamos a estar ligados a las culturas preexistentes en el juego. Podemos dar lugar a una nueva cultura, ¿no? Por supuesto, la cultura cambiará a un ritmo más lento que las fes. Va a ser algo más gradual por el tiempo, tradición por tradición, tradición a tradición. Aunque a veces puede haber cambios más grandes debido a la aislación. O como resultado de dos culturas intermirling. Supongo que se refiere un poco fusionándose entre ellas un poco, ¿vale? De que acaban viviendo juntas o lo que sea. Supongo que el hecho de estar conectadas territorialmente ayudará mucho a esas cosas, ¿no? Hacer que crezca la aceptación entre tus culturas en tu reino. Hacer que tu cultura adopte una nueva ética. O crear una cultura híbrida entre dos culturas de tu reino. Adoptando el lenguaje, las tradiciones y las elecciones estéticas. O sea que los ropajes también van a estar ligados a las culturas. Ok. Supongo que podremos elegir como queremos que vista nuestra gente. Hay muchas posibilidades para explorar. Y no dos partidas serán las mismas jamás. Todo esto es un gran trabajo. Y abre un nuevo camino para el juego. En más de una sola dirección. Así que queremos tomarnos nuestro tiempo. Pero conforme nos acerquemos al lanzamiento. Empezaremos a compartir más detalles. En todo lo que hemos mencionado aquí. Y más cosas que vendrán con la expansión. Entiendo que no nos lo revelan todo, ¿no? Espero que estéis con tantas ganas como nosotros por ver esto. La verdad que estoy sorprendido, ¿vale? En plan... Han tocado varios palos con los que estoy contento. No sé qué pensaréis vosotros de esto. Sé que, como digo, no es una expansión que sea quizá... Que se venda fácil. Quizá. O sea, que no se ame rápido a un jugador tradicional de Paradox. Pero alguien que esté enamorado de Crusader Kings 3. De las cosas que hace bien Crusader Kings 3. Esto es la poeta. ¿Vale? Y sobre todo, creo que el juego va a ganar muchísimo con todo esto, ¿vale? Poco más que decir. Espero que os mole. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.